El debate de este domingo entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, nuestro corresponsal Juan Guillermo Mamani, tiene los detalles y los comparte con nosotros. Muchas gracias. En estudios, efectivamente ya está casi todo listo para lo que será el debate entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Nosotros nos encontramos en lo que es la Plaza de Armas de la ciudad, donde vamos a entrevistar a algunas personas para ver qué es lo que esperan de este debate presidencial y qué propuestas esperan escuchar para lo que será este encuentro el día domingo a partir de las 7 de la noche. No está conversando con algunas personas. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo. ¿Qué espera usted del próximo debate de este domingo? No, no escucho. ¿Qué espera usted señito de este próximo debate? Ay, que... no, no, no. ¿Qué espera escucha de Keiko? ¿Le gustaría que diga algo de la Argentina? Ah, de Keiko no, no pino. De Castillo sí. O sea, que apoya a la región de Arequipa, que apoya. Sí, que apoya a la región de Arequipa. Bueno, es parte de las opiniones que tienen algunos pobladores. Vamos a conversar. Señor, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Qué espera usted del próximo debate que se va a realizar este domingo? Bueno, esperamos que las propuestas sean contundentes, ¿no? Que sean contundentes. Ajá, para poder decidir y votar, ¿no? ¿Usted ya decidió su voto ya? ¿Todavía no lo ha decidido? Sí, ya lo decidí. ¿Ya decidió usted su voto? Así es. ¿Qué espera que digan los candidatos por Arequipa? Bueno, nosotros esperamos que no, que... Bueno, la educación. Sobre el tema de... Ajá. Y también sobre el tema de lo que es la delincuencia, todo eso. Ajá. Muchísimas gracias. Bien, son algunas de las opiniones que tienen los arequipeños en nuestra ciudad. Recordemos que el debate se va a realizar en el aula magna de la Universidad Nacional de San Agustín a partir de las 7 de la noche. Es un ambiente donde se va solo a permitir el ingreso a 25 personas aproximadamente, a pesar que el auditorio tiene una capacidad de 500 personas. Vamos a nosotros a continuar, tratar de conversar con más arequipeños de qué esperan de este debate muy importante para el país. Y, bueno, las propuestas que esperan de ambos candidatos, tanto de Pedro Castillo como Keiko Fimori. Señor, ¿cómo está usted? Muy buenos días para Panamericana Televisión. ¿Qué esperan ustedes de este próximo debate? A ver, el próximo debate que... De cada candidato que vean con sus propuestas buenas, ¿no? Que sirva algo siquiera para el país, para el pueblo peruano que... Ya hace años ya estamos cayendo en estos políticos que de repente casi no nos presentan. Y cualquier tipo de problemas, algo de los políticos que hay hoy en día, ya casi no nos presentan al pueblo peruano, ¿no? A los campesinos, ya más representatividad y las propuestas que estén bien firmes, ¿no? Claras y firmes para que así la gente del pueblo peruano que voten también bien, que elijan a sus candidatos, ¿no? Bien, esta es la información que tenemos a estas horas del día aquí en la ciudad de Arequipa. Nosotros vamos a retornar en cualquier momento del día de lo que será este debate presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Adelante, estudios.